¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo probando productos nuevos de maquillaje, así que si quieres verlos para ver si te interesan y te gustan, quédate y comenzamos. Vamos a empezar con este contorno que es de la marca Siglam de Shein y es en crema. Es exactamente igual que el rubor que ya tengo, así que bueno, pues eso más bien yo creo que es, mirad si me va bien el tono. Noto que es como un poquito menos cremoso, me gusta. Es como sutil, en la cámara es que no se ve igual, pero yo aquí en persona es como sutil, como si fuera una sombra natural de la piel. En cuanto a los puntos que estoy poniendo, pues yo creo que es un poquito jugar, ¿no? Probar cantidades, zonas... Bueno, no está mal. Sí que reconozco que me gusta más la aplicación con el que tengo de crema, pero más que nada porque me gusta más como me dejo, porque como este es más sutil, me gusta más el efecto del otro, pero a quien le guste un efecto sutil, está muy bien. Ahora vamos con esta tinta que es para mejillas y labios. Es también de la colección de Siglam, pero esta en específico creo que es Modern Love, era todo muy de amor. Y este es en el tono, la verdad es que el packaging es un 10, pero al esto no sé qué tal queda con... me da miedo, voy a poner un poquito. Con la base debajo. Vamos a probar a ver. Con poquito, la verdad es que me ha hecho bastante. Voy a ponerle otro poquito aquí, que a mí me gusta que suba esta parte. Bueno, esto es como lo mismo que os he dicho antes. Es jugar conforme a vosotros os guste, cantidades y zonas. Queda mono, le veo que da como un tono así muy natural. Bueno, pues ahora vamos a pasar a los famosos polvos translúcidos de la marca, que también es de Siglam. Esto se lo he visto a muchísima gente, luego la publicidad que salía era tremenda. Y bueno, pues vamos a verlos, a ver qué tan funciona, si de verdad son como promete. O si simplemente, pues es habladurías y publicidad. Tienen dos tipos de polvos, compactos y sueltos. Y si os fijáis, tiene un tamaño un poquito más grande de lo que suele ser un packaging de polvos translúcidos. Habían diferentes tonos, pero yo me he cogido los translúcidos, que creo que, bueno, pues al final son los que van con todos. Es como universal y no me equivocaba. Y vamos a ir primero con los compactos. Y voy a usar de estos polvos ya translúcidos de Siglam, la esponjita. Creo que se va a adaptar bastante bien a esa. El cristal lleva una pegatina protectora, que oye. No lo hubiera quitado, pero necesito mirarme. Vamos a ver. Voy a hacerme la mitad de la cara con los compactos y la otra mitad con los sueltos. Ahora mismo, si me preguntaran, ¿qué prefieres? ¿Sueltos o compactos? Creo que depende para qué. Por ejemplo, para esa zona que la tengo bastante grasa, pues los compactos van bastante bien. Pero para el resto de la cara creo que los prefiero sueltos. Madre mía, no puedo quitar la pegatina. ¡No! A ver, no sé si es... Sí, es de estos que, dependiendo de la zona en la que los ponga, se cierra o se abre. Yo siempre suelo dejar la pegatina que lleva, porque no suelen llevar estos cierres, pero bueno, ya hemos terminado. De aplicárnoslo, giramos esta parte y se queda cerradito. Y así no se nos escapa. Y esto es bastante bueno para lo que es tema viajes. La única manera para saber si son buenos y hacen buen efecto es hacernos una foto con flash. Así que voy a hacer una de frente y una con la cámara girada que da un flash diferente. Y como podéis ver, no me hace absolutamente nada de luz en la cara. Ahora vamos a pasar a los ojos y vamos a irnos con esta paletita también de Siglam. La verdad es que tengo que hacer cosas de Siglam. Yo pensaba que tenía más cosas de otras marcas. Si puedo abrirla. Me encantan los packagings y los diseños, porque es que estás comprando algo barato. Y mirad qué diseño. Vamos a verla de cerca. Pues así es como se ve de cerca. Y por la parte de atrás pues lleva las sombras con sus nombres. Al abrirla no lleva espejo, pero vamos que por el precio que tiene es bastante bien. Y son estos tonos, que voy a quitar el plastiquito. Cogí esta porque me llamó muchísimo la atención. Estos azules con estos amarillos. Me llamó muchísimo la atención. Vamos a hacer swatch. Lucid. Uy, la noto un poquito seca. White Nose. High Nose. Y Blue Bio. Wow, estas dos últimas. Siguiente fila. Savannah. Melody. Estas las noto más cremosas. Big Queen Revium. Rewin, Rewin. Y Whisky. Wow. Los azules la verdad es que tienen bastante buen swatch. O sea, perdona. Y la última hilera. Center Stage. I'm with the bath. My night special. Is sweet as honey. Hola. Voy a ponerlo aquí arriba. O sea, los metálicos. ¿Podéis ver los metálicos? Y los azules son una pasada también. Los amarillos han dado un swatch un poco así medio extraño. Pero los demás son fantasía. Eh, después de ver estos pedazos de swatches. Vamos a probarla. Y, eh, es que no sé por dónde empezar. Son todos tan bonitos. Creo que me voy a ir con High Nose primero. Porque tiene mucho fallout. Y me voy a ir. Lo voy a subir aquí bastante. Para que se me vea al abrir el ojo. Porque sabéis que tengo el ojo encapotado. Acabo de pensar en algo. Y me voy a poner esto. Que sabéis que me lo pongo muchas veces. Es simplemente para que se me quede recta las líneas. Y ahora sí, voy a difuminar hacia aquí. Ahora me voy a ir con este amarillo que es Between Rewind. Que no ha sido el que mejor swatch ha hecho de los dos. Pero sí, el que más me gusta. Eh, para lo que quiero hacer. Y también para probarlo, por supuesto. Y ahora que ya tengo el amarillo colocado. Vamos a difuminar con el azul. Y como podéis ver, de una manera muy sutil. Estamos creando un verde. No es un verde muy intenso. Porque el azul que habíamos cogido. No es un azul intenso. Se me ha cortado el vídeo. No sé exactamente por qué el parte. Pero bueno, estaba diciendo que con el azul y el amarillo hemos creado como un verdecillo. Ahora vamos a empezar a intensificar. Y nos vamos a ir con Sabana. Y lo voy a llevar de esta parte para acá. Difuminado. Y ahora un poquito de Magnet Special. Que es este azul intenso que tenemos aquí. Y este lo vamos a llevar por la parte más baja. Ahora voy a coger agua micelar y esta brocha plana. Y la voy a mojar. Y vamos a limpiar todo el párpado con cuidado. Y luego con esta toallita voy a retirar lo que ha sobrado. Vale. Este ya me lo puedo quitar. Y ahora voy a hacer lo mismo en este ojo. En la parte de abajo vamos a ir con High Note. Between the Wind al mismo orden. Tengo esto. Que es también de Ciclán. Y es en el tono Easy. Y esto me encanta. Me parece que es una fantasía. Así que vamos a abrirlo. Y vamos a ver de qué manera incorporarlo. ¿Qué os parece? Si lo ponemos aquí. A ver. Este es más bien transparente. Los destellos estos. Pero habían muchos en la página. Por ejemplo uno que ya tengo. Que ya hemos probado aquí. Que es así como verde. Esto específicamente para ojo no es. Pero bueno. Si lo aplicas con cuidado. Y te lo retiras con cuidado. Puedes ponértelo. Obviamente aplicártelo con cuidado es que no entre en el ojo. Y al retirarlo. Es no restregar el producto que hayamos usado. Ya sea toallitas. Agua micelar. Amón. No. Yo siempre la zona de los ojos lo hago así. Porque es una zona muy delicada. Pero sé que no lo hace mucha gente. Yo os recomiendo que mantengáis con el algodón. O con la toallita. Lo que vayáis a usar. Un poquito de tiempo. Y sale un té. Este por ejemplo tiene los destellos más grandes. Que el que os he dicho que tengo verde. Porque ese es simplemente purpurina. Este no. Este tiene estrellitas, lunas, corazones. Tienen los destellos más grandes. Y visualmente pues le da un toque diferente. Y esta vez nos vamos a saltar las pestañas postizas. Pero quiero que veáis bien el efecto del ojo. Cuando se seque del todo. Pero el rímel sí que vamos a ponerlo. Vamos a usar un tono así tipo glitter y demás. Y como va un poco acorde con el tema de la purpurina que hemos puesto. Vamos a usar este. Que es el white nose. Y lo vamos a poner en el lagrimal. Más que blanco da amarillo. Aquí se ve blanco con algún destello amarillo. Pero luego en la piel se retrata totalmente amarillo. Vale. Voy a terminar piel, iluminador. Voy a ponerme colorete en polvo. Y vuelvo para los labios. Los labios. Tenemos la tinta. Que ya hemos probado la mejilla. Y tenemos este delineador. No sé si combinarlo o poner otro color con este. Es de la línea Deli Plus de la marca Mercadona. Todo el mundo, todo el mundo está hablando de este perfilado. Las influencers van a Mercadona y se lo compran a kilos. Por decirlo de alguna manera. Se llevan 6 o 7. Entonces pues yo tenía que probarlo. Y más sabiendo el precio que tiene. Así se ve. Y es este en el tono número 1. Que antes creo que... Si puedo abrirlo. Lo llamaban canela. Y ven que son súper cremosos. Y efectivamente es súper cremoso. Entonces no sé si combinarlo con esto. Obviamente esto va un poco más difuminado. ¿Qué pensáis? Lo intentamos y si no me gusta lo quitamos. Vamos a hacer eso. Vamos a probar a ver qué tal quedan juntos. Y si no pues retiramos. Y al menos el lápiz lo habremos probado. Saca mucho producto. Esto no sé si que... Oye, pues me gusta. Los deja súper naturales. Como si te hubieras comido una cereza o algo así. Me han gustado, me han gustado. Una cosa así de diario. Y ya por último este fijador. Que me costó un euro. Un euro. Pensaba que era un euro cincuenta. No, un euro. En primor. Vamos a ver qué tal suelta el fix. Porque realmente esto es probarlo el día a día. Y hoy en día con las mascarillas. Yo no me fío de probar nada de este tipo. Porque he probado diferentes y ninguno me funciona de verdad. Tiene un olor así como alcohol. Pero no es muy fuerte. No es molesto. Y a la vez de algo así como dulce. Y las gotitas notas como te están cayendo. Pero es una cosa muy fina. Que no molesta nada. Ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Darle manitas arriba. Suscribiros a mis redes sociales. Activar la campanita. Y recordar que todos los lunes, miércoles y viernes. Hay capítulos nuevos en WAPAT. Y que aquí todos los domingos. A partir de las seis y media. Adiós. 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 Gracias.